con este baile sorpresa la mamá que se va recuerdan la lista que le pongan ahí que le pongan a pedirle dinero a papá el grupo de danza se hace en el lago en el barrio escuchan los aplausos el grupo de danza este es lo más profesional la tuvimos que entrar para que llegue a este evento ¡Buenos aplausos! 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 Bueno, esto finaliza lo que tiene que hacer en el día de las mares en el día de las pesadas 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 en la presentación de OCEAL en el grupo de baile de la pesada en el día de las pesadas vemos que las mamás se han avanzado mucho en lo que es que es el área para Baja TV en el día de las pesadas 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 se nos acabaron los artículos